Con nuestro cordial saludo de bienvenida de siempre le damos una cálida acogida a todas las personas que se unieron en esta sala Zoom y a quienes están conectados por Facebook y naturalmente quienes a posteriori verán esta presentación y la analizarán de los aspectos que vamos a tratar. En el día de hoy vamos a mirar unas propuestas de solución, unas reflexiones de todos nosotros en torno a unas grietas históricas que hay en la política en Colombia. Esas grietas históricas las determinaron unos sociólogos de la Universidad Nacional en los años 1960. Y al mirar esa lista de grietas que ellos encontraron dentro del sistema de partidos políticos en Colombia y el sistema de funcionamiento de la política, la revisamos hoy casi 70 años después y es increíble que todo parece como si hubiera sido escrito anoche respecto a la situación que vive Colombia. Entonces al final haremos, después de revisar esto, haremos un ejercicio práctico en el cual sobre esos puntos les preguntaremos sus conceptos y vamos tomando nota para tratar de llegar a una conclusión. Como siempre les pedimos que las intervenciones sean muy cortas y sobre el punto específico que se trata para que no nos extendamos ni nos salgamos del tema. Entonces miremos que una fisura en términos de construcciones la explican los ingenieros civiles de esta manera, dos figuras que presentan el día que se hace el vaciado de la mezcla dentro de la formaleta o encofrado que lo llaman en otras partes y dentro de la formaleta pues está toda la columna vertebral que son esas bases, esas estructuras de varilla que se colocan adentro que se conocen comúnmente con el nombre de las columnas, pero la columna en sí es todo, es todo el contexto. Pero bueno, no entremos en temas de ingeniería aquí para enredarle la pita a la gente, simplemente digamos que el día que se produce el vaciado inmediatamente comienza a flotar un agua en la parte superior y esa agua va desapareciendo por el efecto de la temperatura y del secado y va dándole una forma. Pero al final, al ver, vemos que dentro de esa estructura quedan algunas grietas pequeñas por el asentamiento que son las que se deben corregir en el momento de la construcción y esas comienzan a verse dos días después. Entonces vemos que si una construcción tiene grietas, la política de un estado pues va formando grietas y si no se le hace el curado a tiempo, como lo vemos aquí que a los dos días puede estar entre 0.2 y 0.4 milímetros cada grieta, así si haya tenido la mayor precaución de llenar perfectamente con el vaciado la mezcla, pues si eso es en la ingeniería que tiene tantas previsiones y cálculos, como será en la política donde hay tantas posibilidades y aperturas. Entonces vemos que el producto de que las columnas queden mal cimentadas o la estructura quede mal cimentada u otros efectos posteriores que afecten la construcción, producen estas grietas. Y las grietas, además de verse feas, son peligrosas, ¿no? Obvio. Entonces, si la comparamos con lo que es el manejo de la política de un estado, en la medida que las grietas se profundizan, pues naturalmente se va poniendo más en riesgo la vida y el destino de las comunidades. Entonces, si en una casa las grietas comienzan a crecer de esta manera tan abismal, pues se está poniendo en vida, en peligro la vida y el destino de sus moradores. Entonces, si es en la política, repetimos, pues se está poniendo en riesgo la vida y el destino de comunidades completas. Entonces, las grietas en la política, haciendo esa analogía para entrar en materia, conducen a las fracturas. Y ya si nos vamos al campo de la medicina, encontramos que hay siete tipos de fracturas. La fractura, a diferencia de la fisura, es que la fisura es un poquitico, es algo que afecta parcialmente. Y la fractura, pues puede ser transversal o transversa, va de lado a lado. Puede ser lineal, que afecta el hueso en forma longitudinal. O puede ser oblicua, compuesta, porque parte por ambos lados del hueso. O puede ser oblica, descompuesta, porque además de que parte, separa el hueso. O puede ser espiroidea o en forma de espiral, que produce varias roturas o rupturas al hueso. O detallo verde, que produce en paralelo una afectación que obviamente va a ir hacia el núcleo del hueso y afecta a lo mejor. O puede ser con minuta, que es cuando se producen varias roturas. Por ejemplo, cuando es con un arma de fuego, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que en la política, igual, las fracturas que se producen en el manejo de la conducción de los asuntos públicos y del Estado, hay todo ese tipo de fracturas. Y como vemos aquí, todas son graves, pero hay unas que son mucho más graves que otras. Sobre todo cuando hay desaparición de tejido óseo. Porque o toca reemplazarlo, o atornillarlo, o hacer un montón de cosas que definitivamente jamás el usuario va a quedar bien. Porque le va a faltar algo que es natural de su contextura humana. Y si a un ser humano le falta eso, imagínense a una sociedad que se le formen todo ese tipo de fracturas. Entonces, estas analogías las hacemos para que nos unifiquemos en el criterio de la gravedad de lo que son las fracturas que vamos a ver ahora, que han caracterizado nuestra historia política. Y que deberíamos manejarlas y conocerlas antes de hablar de candidatos, salvadores, que siganme los buenos, que yo soy el chapulín colorado. Bueno. Entonces ahora miremos que hay algo fundamental en la historia de Colombia, de lo cual en la fundación hemos hablado varias veces. Entonces, ¿dónde está el gran problema del origen de esas fracturas? O sea, ¿qué es lo que ha hecho que los huesos o la estructura ósea del conjunto político del Estado colombiano se haya fracturado de esa manera tan aterradora? Y que cada día las roturas o las rupturas que hay dentro de la fractura tienden es a crecerse y no a buscar que haya un tejido ósea o que se vaya recomponiendo o visto desde el punto de vista de la ingeniería que no haya lo que se llama la inyección, que es lo que usualmente hacen los ingenieros cuando hay un problema de estructuras en un edificio, en una construcción, entonces le inyectan concreto con ciertas condiciones de pegamento para mejorarlo. Entonces el origen de que esas fracturas se hayan crecido es un problema que hemos analizado aquí muchísimo, que es el caudillismo que conduce desde luego a la falta de programas. Pero vamos a ver que estos sociólogos de la Universidad Nacional determinaron cuatro formas o cuatro periodos de caudillismo del cual, como diríamos, le pegaron exactamente a la olla que tiene la piñata el día de la reunión de los niños. Miremos la primera fase. Fue el caudillismo militar que surgió con la guerra de la independencia, donde oficiales de distintas graduaciones que fueron ascendidos por méritos en combate, por situaciones de batallas, luego salieron a ejercer la dirección política del Estado y tenían una visión muy caudillista, muy centralista de la conducción de la vida política nacional. Y paralelamente fueron creciendo al lado de ellos lo que se llamó los caudillos letrados y comenzó algo que sigue metido en el ADN de los colombianos y es el concepto de que el militar colombiano, para los políticos, es un tipo bruto, chafarote, incapaz, que todo lo resuelve a los cuartelazos, a los culatazos y que no tiene ninguna formación humanística ni académica. Por más de que haya personas que demuestren lo contrario en distintos escenarios de la vida política nacional al pueblo colombiano, no solo los dirigentes políticos, sino al pueblo colombiano en general, le han metido en muchos sectores, sobre todo en las universidades públicas, los profesores de izquierda, esa idea. Entonces, eso viene del origen del caudillismo militar, debido a que Bolívar lo dijo muy claro, Caracas es un cuartel, Bogotá es una universidad y Quito es un convento. Entonces, cuando el Libertador se fue a prolongar su gloria en otras latitudes, se quedaron aquí los primeros caudillos letrados, o los primeros letrados que miraban con odio, con envidia, con resentimiento y con menosprecio a los militares. Y el primer caudillo letrado que inició esa actitud despectiva fue el señor Santander. Y vemos que el fusilamiento del coronel Leonardo Infante es la prueba mayor, es la prueba reina de ese pensamiento. Por el solo hecho de que era coronel y venezolano, no era colombiano, no era de los amigos de Santander, entonces le hizo cuatro consejos de guerra, hasta que en el cuarto logró condenarlo, que ya era decisión de él. Es la historia nuestra y no la podemos ocultar. Y todo porque el coronel Infante estaba tomando chicha en una chichería al oriente de la ciudad, en el barrio actual de la Perseverancia, y ahí estaba un teniente también, que era de la misma línea, bebiendo bebidas embriagantes y tuvo una disputa con una señora, una muchacha que estaba ahí y la mató. Entonces el teniente se voló y como el que se quedó allí en el sitio fue Infante, Santander ordenó apresarlo, era un tipo analfabeta, pero era coronel del ejército, había participado en la guerra y era venezolano. Entonces Santander instigó para que el primer consejo de guerra culpable, sobrecedido, segundo también sobrecedido, tercero lo llevó a una corte y cuarto se inventó una tercera revisión que no existe en ningún manual del derecho del mundo, pero él la inventó y con eso lo condenó hasta que lo fusiló. Entonces caudillos letrados eran casi todos los señoritos del Colegio del Rosario que han sido cobardes para ir a la guerra, pero que ahora eran los expertos en hablar de derechos, de libertades, propiedades intelectuales, de cualidades supremas y ahí los tenemos hasta el día de hoy y están en el Congreso de la República usualmente, están en los ministerios, están en los altos cargos. Y para el caso nuestro llegó el señor Gaviria y nos metió a unos sujetos que no distinguen entre una escopeta y un fusil y han sido ministros de defensa y todos, sin excepción, aspirantes a ser presidentes de la República. Y hasta se nos coló uno. Bueno, entonces de esos caudillos militares pasaron los caudillos letrados y se convirtió la historia de Colombia en que los que manejaban el país eran los que hablaran varios idiomas, especialmente francés y que tuvieran toda esa elegancia para levantar la copa y que supieran decir el discurso y eso inclusive nos quedó grabado a los colombianos en el ADN y todavía persiste que el que habla muy bonito es la persona que debe liderar o dirigir procesos así sea lo más desorganizado como en el caso de Gaitán que era un gran orador pero una persona supremamente desorganizada en su actividad laboral. Luego de ellos vinieron y esos caudillos letrados terminan más o menos, más o menos, se dejan de ver pero dejan una herencia marcada que exigen el ADN de los colombianos con el señor Marroquín que fue la tapa se la pasaba leyendo novelas escribiendo poemas y sonetos de 14 versos con no sé cuántas letras por cada renglón y que rimaran el segundo con el cuarto o el primero con el tercero o el primero con el cuarto para que el soneto tuviera toda la con textura de una pieza literaria y ese señor es el responsable de la pérdida de Panamá y de la guerra de los mil días entonces él fue el último y a partir del general Rafael Reyes aparecieron otro tipo de caudillos que son los pragmáticos son unos personajes que tienen una visión de ejecución de utilizar la riqueza no para el beneficio del pueblo en su totalidad sino para un beneficio de ciertos sectores en nombre del desarrollo y son aquí ya aparecen ingenieros metidos en el tema político inclinados a la construcción de vías a la apertura de vías lo cual no es malo es necesarísimo aparecen economistas que comienzan a tomarle datos econométricos o sea de medida a la economía y son los que formulan la necesidad de edificar el banco central ya que no teníamos esa identidad de establecer unas normas fiscales y desde luego los abogados letrados detrás dándole la forma y la contraforma para siempre sacar sus ventajas este caudillismo pragmatismo pragmático termina en la época del general Rojas Pinilla que es el último fuerte que le imprime esa idea del desarrollo que se había iniciado con Reyes y que venía parcialmente desde la época en que traímos el tren y el telégrafo pero no fuimos capaces de unirnos al desarrollo como lo hicieron Europa y Estados Unidos quienes comenzaron más o menos al mismo tiempo con el tren y el telégrafo y si tuvieron la posibilidad de desarrollarse pero sin embargo estos caudillos pragmáticos dijéramos que fueron dándole insuficiente pero un espacio de crecimiento al desarrollo nacional y se centró en dos renglones desde los años 20 petróleo y café pero no se industrializó el país no hubo forma de que a pesar de que tuvieron la visión de ir metiendo vías no las suficientes pero ir metiendo vías no se desarrolló el país y luego aparecen en cuarta medida los caudillos místicos y los caudillos místicos comienzan con el señor Alfonso López Miquelsen que encabeza la rebelión contra el Frente Nacional que ya era de dos caudillos místicos el señor Lleras Camargo y el señor Gómez Castro el papá de Álvaro Gómez el señor Laureano que se autodeterminan los salvadores el uno de la religión de Cristo Jesús Salvador y el otro el constructor de una etapa abierta de desarrollo y democracia pues ni el uno ni el otro tenían esa claridad pero si tenían ese argumento y con ese se dedicaron a engañar personas y el Frente Nacional fue una gran engañifa como lo hemos demostrado aquí y un poco de limitación al desarrollo del país y luego dentro de esos caudillos místicos aparecen los renovadores de la constitución y los comunistas y ahí los tenemos hasta el día de hoy que se hace la constitución del 91 y no ha habido uno solo de los que han pasado por ahí que no ha hablado de reformar la constitución y ya tenemos al señor Petro con ese misticismo de que él llegó por encima de 200 años de historia porque la desconoce la pisotea y no la interpreta porque además él de eso no sabe él lo que sabe es promover el terrorismo como otro caudillo místico y desafortunadamente en lo que hay en el escenario para el 26 seguimos en la misma caudillos místicos que sigan menos buenos y aparecen en paracaídas todos los días se lanzan de una vez de candidato sin tener ningún proyecto ningún programa pero ya es candidato presidencial según la W la semana pasada había 47 y el fin de semana se le agregó otro 48 entonces va a tocar hacer campaña por EPA Colombia de presidente y de vicepresidente pongamos a don Gediondo y quedamos listos todos entonces estas fases de caudillismo que tenemos aquí nos dan una idea dónde está la razón de las fracturas ¿por qué? porque al mirar son cuatro visiones no digamos ni buena ni mala sino cuatro visiones de Estado sin continuidad sin estabilidad y como vemos cada una completamente contradictoria de la otra y de ninguna manera ligada con ninguna de las anteriores entonces un país que ha crecido así que su política se ha desarrollado de esa manera y que la solución es o colocar más impuestos para financiar obras esa es la idea financiar obras y populismo o cambiar la constitución de eso hemos hablado en política en Colombia tantos años y desde luego unos iluminados a quienes en cada época les corresponde exactamente su cuarto de obra en ese tipo de caudillos entonces los caudillos letrados consideraban que ellos eran los que habían investigado que habían leído la constitución de Estados Unidos entonces eran federalistas o los otros que habían leído la historia de la revolución francesa y hablaban francés entonces eran superiores a los demás y viajaban a Europa y traían mercancías finas caras y aquí las vendían y hacían su riqueza eso y con otros otros atláteres luego vinieron los caudillos pragmáticos que dieron esto hay que meterles desarrollo y trajeron le dieron una etapa de desarrollo y el máximo de ellos fue Rojas Pinilla pero paralelo con eso la violencia nunca estuvo separada sino al contrario muy atada a esos procesos porque como cada uno se creía el salvador entonces también había un contra salvador que lo criticaba y empujaba la violencia y hoy con los místicos tenemos eso entonces interesante formarnos esa idea que no es propia es tomada como les digo de ese análisis histórico sociológico que hacen en la universidad nacional ahora miremos que hay una lista de nueve grietas de nueve fracturas profundas que tiene la estructura social colombiana y que no la hemos podido superar porque la distribución demográfica es decir la distribución de población está repartida en clases sociales y el ingreso desde luego es consustancial a cada clase social entonces quiere decir que la distribución del ingreso del producto interno bruto de la economía general que se mueve no está satisfaciendo las necesidades de todas las clases sociales sino que satisface a unas altas que siempre han estado muy ligadas a los caudillismos y a los caudillajes y a los caudillotes sacando ventajas para así de eso y otras que han estado en un sector medio que son las que soportan todas las presiones de arriba y abajo y una gran cantidad que ese es el gran problema nuestro una gran cantidad de personas la mayoría cuyo ingreso es inferior al mínimo para sobrevivir entonces se nos convierte en un estado asistencialista que tiene que destinar gran parte de sus recursos a tratar de resolver esos problemas y la otra parte a la corrupción y la otra parte a sostener una cantidad de parásitos estatales que son los que tienen que servir de intermediarios y de paso se roban gran parte del presupuesto entonces es un fenómeno radical arraigado que tenemos que es la distribución demográfica por clases y la pésima distribución del ingreso pero no es que estemos de acuerdo con los comunistas que a todo el mundo hay que darle igual sino que es que falta y el punto medular de esto es la falta de industrialización y de empoderamiento del funcionario como lo llaman en términos laborales calificado entonces el agro colombiano a pesar de tener la potencialidad de ser una despensa del mundo no se ha podido industrializar porque las vías son pésimas porque el sistema de vida en que están los campesinos es tenaz y porque los bandidos de las FARC y el ELN lo impiden porque el narcotráfico se volvió un negocio porque hay deforestación y daño al medio ambiente porque como lo dijo la misión Currie en los años 50-60 cuando estuvo aquí gran parte de la tierra ociosa que hay en Colombia está dedicada a la ganadería y no es que digamos que la ganadería sea mala sino que viven mejor y tienen mejores condiciones muchas semovientes que los seres humanos que están habitando al lado porque es que hay un gran terrateniente que tiene una gran cantidad de fincas seguramente las trabajó no vamos a entrar aquí en discusiones sobre eso y al lado hay una gran cantidad de personas que viven con ingresos mínimos de él y en condiciones infrahumanas entonces esos son estudios que han hecho entidades serias que no son exactamente comunistas sino que han puesto el dedo sobre la llaga el otro es el desperdicio de la tierra y la inadecuada repartición y explotación y hay unos estudios muy serios de entidades internacionales que han planteado que la tierra en Colombia tiene una cantidad determinada de hectáreas productivas y no todo está siendo productivas o que están inadecuadamente utilizadas porque no se cultivan los productos que tendrían salida no solo en el mercado nacional sino en el internacional y mejorarían las condiciones de vida de esos campesinos entonces claro las FARC que han estado delinquiendo en todas las zonas han encontrado en esa realidad porque la viven y la vivimos quienes alguna vez hemos andado por la geografía nacional metidos en la maraña la hemos vivido y sabemos la dificultad y el drama que vive el campesinado sin la suficiente infraestructura y apoyo de la fuerza estatal tenemos también que la riqueza es monopolística y produce abusos y la explicación es muy sencilla como no hay industrialización tampoco hay estímulo a la microempresa porque si ustedes lo notan cuando las industrias crecen se estimulan las microempresas ya que las empresas van creciendo tanto y van generando tantas necesidades para el mercado y para su producción que tienen que recurrir a comprar en pequeñas cantidades algunos de los implementos que necesitan y que les sale más económico comprarlos que fabricarlos ellos mismos entonces si se necesita determinada cantidad de tornillos pues no van a construir en esa fábrica una obtener una fábrica pequeña interna de tornillos porque no les sale no les resulta viable entonces lo que hacen es que compran esa cantidad pequeña de tornillos a una pequeña empresa entonces esa pequeña empresa genera otro tipo de de flujo económico y eso no existe en Colombia porque se vuelve monopolístico y entonces una gran empresa controla todo absorbe todo y le niega la posibilidad de crecimiento a la demás sociedad entonces eso hace que haya unos abusos en el manejo de la economía y que los comunistas que son muy hábiles en generar este tipo de contradicciones y confrontaciones utilicen esos argumentos y los politiqueros de turno en cada elección también prometiendo escaleras hasta Júpiter hacen la misma maroma y al final siguen siendo ganadores quienes los financian en las campañas políticas entonces es un círculo vicioso que constituye demostrado científicamente una grieta en la relación de la sociedad con el Estado en cuarta medida el cuestionado sistema tributario porque de pronto seríamos hasta incapaces de contabilizar la cantidad de reformas tributarias desde que tenemos uso de razón y cada vez que sube un nuevo presidente un nuevo gobierno se habla de una reforma tributaria entonces uno hace la reflexión oiga antes aguantamos tanto si cada quien viene y una reforma tributaria o salen con reformas tributarias como la genialidad del señor Duque de poner el impuesto hasta los muertos que fue lo que le generó el espacio a los comunistas para que Petro y sus vándalos trataran de tumbarlo y de destruir el país en ese periodo se inventó hasta impuestos a un sepelio cuando todos sabemos que en una familia usualmente cuando se presenta el fallecimiento de alguien se le generan una cantidad de gastos que no estaban previstos y que son altos y lo descuadra y tienen que buscar o préstamos o bueno lo que sea y si fuera eso le aplicaban un impuesto del IVA del 19% o la otra aplicarle ya impuestos hasta el arroz y la papa que es lo más elemental que consume el pueblo colombiano pero a ese ritmo vamos y ahí vemos al señor Petro inventándose mil cosas pero no es el único entonces el sistema tributario colombiano desde siempre ha sido cuestionado y si nos devolvemos a los dos a los dos o tres anteriores pues es que se encuentra que una cosa se complementa con la otra porque una riqueza monopolística en la que muy pocos tienen cómo pagar esos impuestos y además los eluden y una poca posibilidad de la iniciativa privada para la microempresa y el cooperativismo que son dos formas de desarrollar economías solidarias y pequeñas que dan ayudan mucho al desarrollo de las comunidades pues es obvio que el sistema tributario va a ser siempre lesivo para las personas que dependen de un sustento mínimo y que tienen que pagar impuestos por todo pero viene una combinación de cuatro patas referente a la justicia colombiana es de sueta porque todavía guardamos esquemas de la forma colonial como los gobernantes españoles ejercían justicia es inoperante porque casi nunca llega al final exitoso en las investigaciones y en las condenas es politizada porque siempre se ha utilizado por los dirigentes de turco y más ahora que son los comunistas los que nombran a los jueces y magistrados o los que inciden en sus nombramientos entonces pues ahí si ya está más politizada y con la JEP nos pegaron el remate de corrida y es corrupta porque eso no es alba ni del juez más bajito hasta el más alto magistrado de ser susceptible y en muchos casos caer en hechos de corrupción porque así funciona y ha funcionado infortunadamente la justicia en Colombia todo esto lo decían en los años 60 ya casi va a ser 70 años lo decían los investigadores que hicieron un estudio muy profundo de la realidad colombiana pero parece que lo hubieran escrito anoche antes de que preparáramos este conversatorio y la desuetud de la administración pública y la tendencia a estatizar es otra grieta porque es que ese asistencialismo que ha existido desde siempre con la figura paternalista que nos quedó heredada del rey y del virrey y entonces como dijo la brillantísima reina francesa si no hay pan que les den galletas ha existido en nuestra mentalidad lo que nos trajeron los españoles nos dejaron aquí metidos en el ADN es que el gobernante es un papá noel y el pueblo es una cantidad de míseros y entonces lo que hay que darles es migajas y hay que tener esa mentalidad de pedir y pedir y no de motivarlos a producir los comunistas llegaron con la idea en el mundo de quitarle a los ricos para entregarle a los pobres pero en China la experiencia de la revolución cultural de Mao los hizo aterrizar en otra realidad que el estado comunista ellos si lo siguen manteniendo le debe dar a ese pueblo pero nada gratis entonces que necesita para montar una pequeña microempresa cuánto necesita cuáles son las condiciones un proyecto bien hecho y después de que comience a producir le paga hasta el último centavo al estado chino que no tiene con qué pagar las cuotas porque su ingreso es bajo no importa el estado chino le da el estudio y lo hace ingeniero lo hace abogado médico etcétera y cuando comienza a recibir por la derecha le descuentan lo que le dieron aquí seguimos desde antes de que los comunistas tuvieran esa intención petrista de estatizar todo es con esa tendencia venimos desde hace rato y aquí decimos que nos han gobernado personas de derecha y uno pregunta y el programa familias en acción del señor Uribe ¿qué era? es lo mismo que hace Petro es lo mismo repartir dinero de los contribuyentes para él hacer politiquería y eternizarse en el poder como quería esta mañana veíamos en el caso de la memoria histórica que había un pacto de cuervos que eran dos periodos liberales y dos conservadores y el señor Lleras Restrepo estaba tan enamorado del poder que apenas llevaba un año de su desgobierno y ya estaba promoviendo su reelección y saltarle largo a los conservadores y mientras tanto los comunistas estaban destruyendo el país y la campaña del general Rojas iba creciendo al punto que al final del periodo de ayer nos pasó lo de robo de las elecciones a Rojas y nació el M19 entonces todo esto nos demuestra que la administración pública ha estado de sueta ha estado atrasada ha estado con mentalidad colonial porque no se ha incentivado a que se cree industria y que se cree microempresa y cooperativismo y que las personas se acostumbren a que si el estado les hace es un préstamo y un compromiso para que la propiedad pública siga creciendo y el estado siga desarrollando en todos los campos y no para gastar y gastar a dos manos y para tolerar la corrupción porque eso es matemático y nos atrevemos a poner la mano sobre el fuego todas las entidades públicas que trabajan en todas estas tendencias estatistas más de la mitad de ese dinero termina en corrupción y en desvíos con otros objetivos y casi nada llega al al usuario final porque es tanta la burocracia que montan alrededor que se inventan 20 personas para que tengan un mercado entonces mejor sería decir al dueño o al beneficiado abra una cuenta y en Jumbo en Carrefour en el éxito en olímpica o en cualquier supermercado de esos y tiene derecho a tanto y el estado mensualmente le gira a la olímpica así como hacen en Estados Unidos claro que allá terminan los vándalos es cambiando el licor por comida pero bueno eso es otro 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 suceso pero aquí nos pasa eso para entregar las ayudas de 100 millones de pesos a una comunidad hay toda una infraestructura que vale 3 mil millones de pesos detrás entonces como dice el desagrado felices que estamos haciendo ahí la otra es que tanto los partidos políticos como el mismo sistema el contexto como funciona son inoperantes y tienen un descrédito total el Congreso de la República que es la cabeza del sistema político porque esencia es nuestra democracia representada allí es completamente desueto inservible inoperante corrupto descompuesto y no ha funcionado nunca cuando Colombia lo necesita y pongamos dos ejemplos recientes para no devolvernos en la historia cuando iban a tumbar al señor Duque Petro y sus vándalos el Congreso de la República miró para otro lado no tomó ninguna acción no convocó al país a soluciones más claras no se manifestaron por ningún campo porque eso era problema del presidente y los vándalos y ahora que el señor Petro está destruyendo el país y todos los días se inventa medidas completamente arbitrarias y contraria a la constitución tampoco se ve la acción del Congreso tiene no sé cuántas demandas para investigaciones y la gran disculpa que tienen todos es que la comisión de acusaciones está integrada por la mayoría de petristas pues sí eso es cierto ahí están ellos pero y el resto del Congreso que hace será que no hay formas coercitivas de parar esa torcedura y enderezar el camino y decir bueno aquí no le atendemos ni un solo proyecto más al señor presidente de la república hasta que la comisión de acusaciones no se manifieste y la corte suprema actúe y los que tienen que actuar ¿por qué no hacen eso? porque están interesados todos en la repartición de el presupuesto y no pueden parar ninguna ningún gasto y ojalá Petro se invente más gastos para ello hacer parte de la distribución ilegal de los recursos colombianos entonces el sistema político nuestro es completamente obsoleto y la solución no son los comunistas porque lo están demostrando que son más descompuestos y más negativos para el país que los mismos que ellos critican y cuestionan lo otro y a lo que se le hace que ya se volvió fue una muletilla de repetición y repetidera es que en la educación hay desajustes pues claro que los hay y el problema es que lo anterior que estamos viendo es porque no hay formación política del pueblo colombiano es porque no hay partidos políticos y lo hemos dicho aquí muchas veces un partido político es positivo para un país cuando es primero fuerte y adentro pero como podemos aspirar a que un partido político sea fuerte afuera si por dentro es el nodo de todas estas falencias que estamos viendo porque es que así como se dice jocosamente en las fuerzas militares cuando se critican los generales es que los generales salen de los coroneles entonces también digamos lo mismo es que los dirigentes políticos salen de los partidos y los partidos salen del pueblo entonces lo que falta es formar una cultura política antes de hablar de candidatos y de salvadores y eso se logra mediante un proceso de educación permanente pero pues ya hemos aquí analizado muchas veces y tocado el tema es que la educación tiene tantos pros y contras según el enfoque que se le dé que cada vez que se habla que hay que mejorar la educación surge la primera pregunta y cuál es el tipo de educación que hay que darle al país y entonces comenzamos a patinar todos porque entonces comenzamos en que es esta que es mejor que la técnica que la tecnológica que la social que la académica que la bla 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 y finalmente volvemos al mismo cuento de que hay que seguir gastando plata en la educación para la paz y no en la educación para sacar más ingenieros más tecnólogos más arquitectos más empresarios y seguimos navegando en eso en una discusión que parece eterna y finalmente todo eso también se da porque hay una ausencia de identidad nacional y nos gusta es imitar culturas foráneas en los años 60 hizo carrera en Colombia y se mantiene que la clase baja o sea la clase menos favorecida se creía mexicana porque no viviera admirando los charros cantando rancheras tomando trago en las cantinas y metiéndole la mano a la mujer y a los hijos la clase media entonces comenzaba a viajar a Estados Unidos y se creían gringos y la clase alta se creía europea y en qué estamos ahora igual igual hay una clase alta que se cree elegida por Dios para desgobernar a Colombia y los demás mortales que estamos en el país les debemos el respeto y la sujeción porque nos hacen el favor de desgobernarnos entonces mi coronel Alarcón con base en estas grietas la primera pregunta para nuestro auditorio ¿cuál cree usted en dos minutos cada uno nos expone que es la esencial que nos ha llevado al desorden en que estamos y sobre la que habría que actuar con mayor contundencia desde la óptica política ahora entonces dejamos la ayuda en pantalla para que ustedes escojan cuál de estas grietas esa es la que hay que meterle la mano urgentemente adelante mi coronel entonces es escoger una de estas nueve grietas y darles una un análisis o solución sí o sea de esas cuál es la que usted considera que es la primera en la que hay que meterle la mano y enfocar cómo se cómo se orientaría hacia una mejoría para el país bueno pero me listo entonces entonces buenas noches para los que no he podido saludar tenemos a la doctora Ete el presente entonces le vamos a dar la oportunidad de ser la primera y le seguirá Yolanda adelante por favor doctora Ete muy buenas noches a toda la sala así que tengo que optar una la que más creo que debe ser la primera que le debemos meter la mano para solucionar ¿se le fue la señal a la doctora Ete no solo una solo una pueden ser dos no pueden ser dos pero cuál es la prioritaria doctora prioritaria porque en ese orden de ideas todas no pero la uno la uno ahora la uno ¿por qué doctora? opto la uno porque la referencia económica es lo principal en desarrollarse y si eso no ha sido optimizado nunca entonces la distribución demográfica ha sido un caos creo que de ahí también tiene que ver el ingreso y la vulnerabilidad que es la que crece entonces por esa razón la distribución creo que es lo que hay que rever y hacer mejor correcto doctora muchas gracias muchas gracias Yolanda buenas noches bueno como siempre lo he manifestado el octavo punto que es desajustes en educación si bien es cierto el coronel lo decía emulando hablando de China pues que allá necesitan tantos ingenieros entonces producen tantos ingenieros lo mismo hacen en Estados Unidos aquí pasa lo mismo no tenemos una educación que esté enfocada al agro que esté enfocada a la arquitectura a la producción a nada sino simplemente cada uno va saliendo y va saliendo y haciendo lo que está en los bolsillos de los papás las grandes las grandes empresas de los Estados Unidos se caracterizan porque están viendo permanentemente quiénes son los mejores estudiantes y tienen unos estímulos muy importantes para que se pueda pertenecer a determinado grupo en cada área si nosotros aquí logramos a partir de ahora mismo hacer ese tipo de estímulos en los estudiantes universitarios no solamente de la parte pública sino de la parte privada para estimularlos a cosas que sea pertenecer a las grandes empresas que tengan niveles de liderazgo que puedan manejar grupos de trabajo que puedan promulgar ideas y así mismo de ahí para abajo de la universidad hacia abajo que la educación esté dada a ser personas seres funcionales productivos en todas las áreas en el área del deporte en el área del arte en el área de la producción sistemática en absolutamente todo pero educados educados en sus áreas correspondientes ¿por qué? porque es que un pueblo educado piensa y eso es lo que no le ha convenido a todos estos caudillismos que nos ha presentado tan amablemente el coronel ¿sí? entonces el pueblo se deja manejar por el caudillo de turno cualquiera que sea la modalidad cada pueblo merece a sus gobernantes está bien dicho entonces me parece una propuesta interesante que nosotros nos centráramos en la parte de la educación para estimular a los estudiantes a las empresas a los colegios a las escuelas primarias absolutamente todo esto muchas gracias 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 Yolanda mi sargento mayor Elías les voy a pedir a todos su participación concreta aprovechar sus dos minuticos porque mi coronel Villamarín tiene un compromiso y debe retirarse un poquito más temprano entonces por favor adelante mi sargento mayor Elías gracias mi coronel bueno yo considero que es la ausencia de identidad nacional imitando culturas foráneas porque es que somos excelentes para imitar todas las cosas que nos llegan de otras latitudes pero hacemos más burdas copias porque no tenemos las bases para que para hacer las cosas de la mejor forma segundo todas las personas que se destacan aquí en algún área del conocimiento entonces inmediatamente que engrosan las filas de los cerebros jugados entonces van para otras partes a desarrollar más su conocimiento y hacer los aportes en otros países pero no tenemos ese amor por nuestro país por aportar el conocimiento aquí aunque incluyen muchos otros factores que no hay los medios no hay los apoyos y demás pero de todas maneras nos falta identidad nacional gracias mi coronel muchas gracias mi señor adentro mayor adelante por favor mi coronel don Eugenio buenas noches y al coronel Villamarín por siempre estar en la en el lugar indicado este tema pues es muy importante en el sentido de que pues siempre hemos criticado cuáles son las falencias de las cosas pero no concretamos ni somos persistentes en la solución y una de las principales entre las nueve listadas pues es el desajuste en la educación empezando por el hogar porque algunas veces nosotros le decimos a nuestros hijos cuando los cuando están en las escuelas colegios universidades perdónenme la expresión no se dejen joder entonces no les enseñamos a que respeten ni les indicamos cuáles son los deberes como personas como ciudadanos sino simplemente querer influir en su generación en procura de la defensa que no siempre es necesaria porque algunas veces con la palabra se puede hacer desistir a la persona que pretende abusar de de quien se cree que no merece respeto entonces es un aspecto fundamental en todos los asuntos en cuanto y en general pues si no respetamos esa esa parte básica fundamental de la familia pues mucho menos vamos a incidir en los deberes y las responsabilidades que les asisten a las personas que tienen un poder de liderazgo o ostentan la autoridad en el municipio en el departamento o en la nación y otras en otras oportunidades mi hijo aproveche y no sé si a usted le pasó lo que me pasaba con mis paisanos en Boyacá de esas armitas que ustedes decomisan porque no una para mí como si eso fuera un asunto legal o por qué no me consigue una munición porque es que por aquí no se consigue entonces aspectos de esa naturaleza es lo que hacen torcer el deber ser gracias muchas gracias mi coronel adelante por favor mi coronel Saavedra gracias buenas noches nuevamente para todos yo considero para mí desde el punto de vista el desajuste de la educación considero que es un problema no solamente de donde viene sino de donde vamos si miramos lo que está pasando con el nacimiento en Colombia vamos a tener de aquí al año 2050 o menos que por lo menos van a nacer el 50% menos de población que tenemos entonces hacia dónde tenemos que orientar este esfuerzo a la niñez yo creo que hoy ya lo que está está y lo que están andando están andando yo creo que tenemos un compromiso enorme con la niñez para que sean esas personas que le cambien o por lo menos miren estas grietas del país de otra manera ese es un reto enorme en que este gobierno o el gobierno venidero debe enfocarse el otro para mí que veo mucho es la administración pública a mí me gusta tratar de entender cómo son las cosas este país tiene más de creo que son como 70 o 100 subsidios queda más o menos que se cuentan entonces la gente se acostumbró a vivir del Estado nos volvimos en unos parásitos y eso es una forma que va de la mano con la inoperancia de la politización va de la mano con todas estas cosas que permiten que no se cambie el sistema si nosotros no cambiamos eso de dar subsidio a la gente a todos nos han enseñado que no hay que darle comer hay que enseñar a pescar mientras eso no cambie habrá madres de cabeza de familia que tienen 3, 4 hijos porque por cada hijo le pagan un salario o habrá esto o habrá lo otro entonces sale más rentable no trabajar no producir y vivir del Estado y el último que yo lo miraría no como que sea malo a la identidad y mirar otros países y qué pasa de otros países nosotros no podemos ser o querérselos de allá pero sí debemos portarnos como nos portamos o se portan los de allá en una oportunidad cuando el general Palomino era director de tránsito y transporte le hicieron una pregunta muy sencilla general qué recomendación le da usted a los colombianos para que buscamos de una mejor manera y él dijo algo muy sencillo dijo hagan lo mismo que hacen cuando van a Estados Unidos cuando van a Europa alquilan un carro y cumplen todas las normas todas sabemos quién llega de primero segundo tercero y cuarto a un cruce sabemos quién tiene la prioridad sabemos esto entonces yo creo que uno tiene que mirar hacia afuera para aprender lo que hay afuera traerlo para acá no imitarlo para ser como ellos sino imitar esas fuerzas prácticas y traerlas acá eso nos ayudaría mucho a estas grietas que tenemos nosotros muchas gracias muchas gracias mi coronel adelante por favor mi mayor Mendoza muchas gracias al coronel Alarcón hoy en modo de con la número 5 la corrupción de la justicia más identificada como los carteles de la toga politizada ventajosa podrida actúan como árbitros suramericanos quitan lo que les da la gana y como les da la gana no son verticales sin justicia no habrá país los jueces actúan igual que la comisión de acusaciones la inmunidad y la impunidad actualmente está reinando en Colombia por culpa de los jueces gracias muchas gracias mi coronel adelante por favor mi coronel Peña Lenis muchas gracias mi coronel buenas gracias para todos definitivamente de acuerdo con las personas que me han antecedido yo creo que es de vital importancia y esencial que el desajuste en la habitación ha llevado al desorden a este país y lo único que podemos enderezarlo es con base en la educación aquí no se educa para que las personas den ejemplo aquí ya no existen ni valores ni existen los principios aquí lo único lo único que enseñamos o lo único que enseñan desafortunadamente con base a esas federaciones y de izquierda es al liderazgo pero para hacerlo malo o para ser corrupto y vemos el ejemplo clásico de nuestro ministro de educación y de ahí para abajo muchísimos otros otros errores entonces ese desajuste ha llevado a es consecuencia de que haya una ausencia de identidad y de que haya totalmente descrédito en los partidos políticos en todos los sistemas absolutamente en todos entonces yo creo que la base es la educación para poder realizar este país ese es mi concepto mi coronel muchas gracias mi coronel adelante por favor mi coronel Iván González gracias mi coronel pues yo también estoy de acuerdo con la mayoría de los anteriores criterios que han emitido y es el de la educación voy a tratar de resumirlo en una secuencialidad de de conceptos yo normalmente acostumbro más que hablar de educaciones de formación porque la formación es la sumatoria del conocimiento de la ilustración más el comportamiento y la actitud del ser humano cuando eso está bien establecido pues eso induce a la paz a la convivencia y la convivencia a la productividad y de la productividad del trabajo de la transformación de los de las materias primas y de la generación de bienes y servicios pues se produce la riqueza la riqueza es progreso y por lo tanto si hay progreso hay reducción de la brecha de la desigualdad entre las clases sociales para crear de esa manera lo que todo país debe crear es que haya muy pocos ricos muy pocos miserables pero hayan una alta clase media con un alto nivel de calidad de vida esa es mi conclusión gracias mi coronel muchas gracias mi coronel adelante por favor Oscar Rodríguez bueno perdón 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 coronel discúlpeme que tenía un un problemita aquí de conectividad no hay problema adelante un momentico y apago pues en primer lugar le quiero agradecer su invitación fue algo muy rápido al ver en el en el foro en que estamos usted y yo pero inmediatamente asistí porque me parecía o me parece un tema muy importante ya que yo soy economista de desarrollo me presento pues porque no me no me deberán conocer soy economista de desarrollo soy también administrador de empresas de la universidad de AFIT la economía de desarrollo la estudié en London School of Economics en Londres y también hice una maestría en desarrollo económico rural urbano e historia económica de América Latina obviamente esto fue hace muchos años cuando yo era joven y bello pero todavía recuerdo una que otra cosa vea coronel cuando yo fui a Inglaterra yo tenía digamos posiciones muy sesgadas yo fui o formé parte de un hogar conservador mi padre era laureanista estudió en la universidad del rosario mi tío tatarabuelo también estudió en la universidad del rosario yo no estudié allá me llevó mi padre cuando tenía 13 años yo soy oriundo de Barranquilla y ¿por qué le comento eso? pues porque me atrajo mucho uno de los comentarios no recuerdo quién fue el que habló sobre el caudismo letrado de que se era cobarde para la guerra obviamente no soy quien para poder clarificar eso o no pero mi tío tatarabuelo fue Manuel Rodríguez Toríces Siquirós que fue el primer presidente dictador yo eso pues porque hay que decirlo del estado soberano de Cartagena de Indias hasta qué punto él ejerció un tipo de caudillismo tal vez de una manera u otra pero él fue el que empleó al coronel Simón Bolívar Palacio cuando llegó de México y de Jamaica sin empleo y él entregó a él la la enmienda de echar al enemigo al invasor hay una placa aquí en Cartagena en la casa donde él vivió Manuel Rodríguez Toríces Siquirós una carta que le recibió Simón Bolívar de Camilo Torres quien fue el maestro de Rodríguez Toríces en el cual le dice saque al invasor y elimínelo si el dios de la justicia está con usted o algo así parecido de tal suerte que esa frase que usted dijo que el caudillismo letrado era cobarde para la guerra pueda que sea cierta no sé no tengo sustestación pero por lo menos Rodríguez Toríces sí tomó la espada y y le comento que no ganó perdió sus batallas eh eh contra los realistas del Magdalena pero después como mencioné hace un momento eh encargó al coronel Simón Bolívar Palacios que después ya todos sabemos eh llegó a Montpost cruzó y se creó pues la famosa campaña admirable que ustedes los militares conocen mejor que yo eh ese era un punto el otro punto era que de los de las grietas que usted enumera eh tengo que ser sincero perdón que me haya alargado pero todas todas son importantes eh cuando estudié las teorías de desarrollo y eso incluía obviamente las teorías de desarrollo según el uno y el otro marxistas Houdon etcétera etcétera Adam Smith cuando ya después de los años me fui de Inglaterra descubrí que hubo un árabe Ibn Calhoun quien escribió casi lo mismo que había escrito Adam Smith eh 400 años antes ¿qué quiero yo decir con eso? quiero decir que cada una de esas nueve propuestas de grietas son absolutamente importantes eh no se pueden desligar están eslabonadas una a la otra pero si usted me exige que le dé una pues tendría que eh ponerme del lado de los que han hablado de la educación eh soy un convencido que la educación es fundamental disculpe que me alargué hubiera querido hablar de otras cosas pero no hay el tiempo y además hay que darle cabida a los demás nuevamente le agradezco su amabilidad en invitarme y ha sido una conferencia en la cual he aprendido mucho gracias muchas gracias Oscar y está bienvenido aquí a la a las conferencias diarias lo mismo lo mismo que al programa memoria histórica que hacemos a las siete y media de la mañana todos los días con el mismo link no hay ningún problema en su utilización vamos entonces muy amable muy amable muchas gracias si es tan amable me envía por favor por el whatsapp lo que me acaba de decir eh para para ver si puedo intentar por lo menos asistir a una o a la otra muy amable gracias cómo no eh nos queda únicamente no sé si Eduardo Patiño quiera participar es que Eduardo entró tarde cuando ya estábamos terminando sí bueno entonces ya mi coronel suprimos las grietas bueno mi coronel entonces ahora viene la segunda pregunta sí la segunda pregunta mi coronel resulta que a usted cordial invitado que está aquí le corresponde ir a hablar ante un partido político que se está formando y que ya ande en el mismo cuento de siempre de poner candidatos por delante sin haber estructurado ningún proyecto sin tener nada montado serio y sólido ni un paso a paso pero ya hablan de candidatos y síganme los buenos que es que yo soy el salvador porque lo importante es que no esté Petro y Ernst lo arreglamos entonces aquí tiene usted cuatro etapas del caudillismo militar que va más o menos desde 1830 hasta en 1800 perdón desde 1820 a 1830 es más o menos donde es fuerte el caudillismo militar y quedan unos herederos queda Mosquera queda Melo queda López queda Bobando que incluyen mucho en la historia venidera pero ya están muy controversiados por los caudillos letrados que son los herederos de Santander que van más o menos desde el 30 hasta decíamos comienzos del siglo cuando el señor Marroquín terminó de darle el puntillazo final a todos los errores cometidos y luego vienen los caudillos programáticos pragmáticos perdón que van desde Reyes hasta Rojas Pinillas 53 y aparecen los místicos que ya van a completar 70 años entonces usted ya tiene claro ese aspecto que hay cuatro etapas bien definidas y que como no se ha podido darle ni continuidad ni a una ni a otra sino en cada fórmula en cada etapa han habido unas fórmulas entonces ahora nos aparecen caudillos místicos es lo que tenemos en este momento que yo soy la salvación que es que Petro lo está haciendo mal que que cualquiera que sea mejor que Petro ya es la el ganador y nosotros nos preguntamos y eso es solución o es prolongar la agonía entonces como a usted le toca ir a hablar ante ellos y decirle mero vamos aquí a el punto de vista concreto es que si seguimos pensando en caudillo y no construimos un proyecto serio el país va a repetir toda esta historia ¿cómo le argumentaría usted en breves palabras sobre esos cuatro puntos a quienes están ahí hablando de nombrar un caudillo místico que la solución no es el caudillo místico sino un proyecto de estado adelante mi cordel cómo no mi coronel entonces vamos a darle la palabra a mi coronel Iván González pues ¿cómo argumentaría yo que no deben ser ninguno de estos cuatro caudillos sino realmente una real democracia? pues simple y llanamente le diría que se lea la historia de esos cuatro periodos caudillistas hacía la carrera sin profundizar mucho en cada cada uno de los autores más bien profundizando en forma macro de cada uno de los periodos y le quedará perfectamente evidente que ni el caudillismo militar con las armas las armas militares ni el caudillismo con las armas de los letrados exagerados al estilo santanderistas ni los pragmáticos ni los místicos ha sido los periodos más favorables para el progreso de la nación así también aunque hayan existido pues algunos personas muy cuerdas y acertadas dentro de esos periodos pues como digamos en el caso del general Rojas Pinilla que fue un perdón que fue un pragmático pero acertado pero desafortunadamente en cada periodo hubo más desaciertos que aciertos entonces que piense en la democracia realmente en el principio y en los conceptos de la democracia que no tiene que existir esta hegemonía en ninguno de estos cuatro conceptos sino simplemente el interés nacional patriótico y de la república donde aplicando los aplicando lo que se pueda extraer de bueno de estos cuatro periodos y desechando todo lo malo que hay que desechar de estos cuatro periodos pues entramos en democracia muchas gracias mi coronel muchas gracias mi coronel adelante por favor doctora si disculpen estoy en otras reuniones también fases cedo a mi lugar cedo a mi lugar porque no no ya voy a dar la palabra a Yolanda mientras tanto adelante por favor como su nombre lo indica coronel democracia es la gente si el pueblo aquí no se ha ejercido democracia no nos no nos llamemos a engaños aquí hay un pueblo manejado por una cabeza que son unas cuantas personas si mientras que nosotros como pueblo no nos unamos es muy complicado es muy difícil lejos podremos llegar a pensar que tenemos democracia porque se sigue un caudillo cualquiera que sea si entonces como le diría yo a un pueblo demostrándole lo que es cada uno de ellos el caudillo militar el letrado el pragmático el místico lo que ha logrado eso y a dónde estamos precisamente porque la voluntad del pueblo no se ejerce porque lo llevan unos cuantas personas y con una tesis bien planteada con respecto al resultado que estamos viviendo seguir a un caudillo no es la solución es tener unas ideas fundamentales con unos arquetipos de estructura que nos lleven a todos a pensar y remar hacia el mismo lado tendría unas ayudas espectaculares para mostrarle a un grupo de personas que por ahí no es que la historia nos muestra que por ahí no es muchas gracias por poner que apenas si me pasé bueno gracias doña Yolanda mi mayor Mendoza adelante muchas gracias con no necesitamos no 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 requeriríamos caudillos sino requerimos de líderes o personas con un gran liderazgo de partido con propuestas firmes y sólidas donde donde quepamos todos y empujemos la mesa para el mismo lado que no solo sea honesto y transparente sino que lo demuestre con hechos gracias muchas gracias mi mayor adelante por favor Nico Ronel Peña muchas gracias yo considero que porque es que si vamos a analizar el término caudillo es un término empleado para que sea un líder ya sea político militar o ideológico para mí yo me partiría al principio que sería una mezcla el caudillo tiene que ser místico para llevar un liderazgo y poder ser conducido de un estado tiene que ser algo pragmático tiene que ser muy letrado y sería ideal como pasa muchos presidentes en Estados Unidos muy pocos no han sido militares es caso de Israel pero todos los presidentes y primeros ministros han sido militares entonces una unión de todos esos sería ideal para poder liderar el país acá a lo delante es mi concepto lo podemos muchas gracias mi coronel adelante por favor mi coronel Pachón a ver don Eugenio en un auditorio le diría yo a mi pueblo como dice Petro mi pueblo mover las masas bueno la organización y el manejo del país ha cruzado por el desarrollo de varias generaciones en un principio se organizó la parte fuerte para la libertad de la colonia por parte de España entonces se necesitó mucho sacrificio de las personas que cumplieron adecuadamente con sus obligaciones con sus deberes en busca de su libertad luego vino una serie de personas conocedoras de las diversas normas que rigen los estados del mundo y a medida de las necesidades de la población y de sus riquezas era necesario desarrollar los medios de transporte de comunicación y de industrialización y finalmente queríamos vivir en el país de las maravillas como místicos como místicos hoy en día que tenemos la historia y que hay estudios serios frente a los problemas que ha atravesado el país tenemos que hacer una combinación de todos los aspectos en busca de mejorar el bienestar de la comunidad y el desarrollo del país de suerte que en manos de ustedes señores asistentes a este conversatorio hay que proceder a mirar cuáles son las necesidades del momento para que las proyecciones no sean trazadas en el aire muchas gracias muchas gracias mi coronel te voy a pedir el favor a los dos últimos intervinientes que apreten su tiempo porque ya nos estamos pasando adelante por favor mi sargento mayor elías y se alista mi coronel sabedera con el sabedera adelante por favor gracias bueno yo creo que esto es como una receta cuando uno está haciendo una preparando una buena comida se necesita un poco de cada uno como lo han dicho todos algo de militar algo de letrado algo de pragmático algo de místico yo le agregaría un caudillo económico también porque también necesitamos el problema es que es muy difícil conseguir una persona que tenga esos cuatro o cinco requisitos para mí vemos el resultado de lo que estamos viviendo hoy con el gobernador de Santander en general está adaptándose a estos a estas fases seguramente él como muchos sabrán y también hay civiles que se están adaptando a esta situación yo considero que lo que tenemos nosotros es que verdaderamente seleccionar y buscar que esa persona tenga esos ingredientes porque si no no vamos a salir vamos a seguir en lo mismo como todos nos han dicho cediendo el turno unos a otros entregando el poder unos a otros entregando dándole continuidad a las cosas que no han hecho que esto funcione este es un país muy rico es un país muy poderoso es un país muy grande pero el problema no es el que queda electo el problema es los que eligen al que queda electo y ahí es donde nos toca creo que trabajar mucho sobre la gente sobre qué es lo que verdaderamente hacia dónde queremos llevar este país y eso nos dará una luz para que salga ese no digo que el mesías sino esa persona que por lo menos trate de tener dentro de su legado esas cinco causas de las que estamos hablando muchas gracias muchas gracias finalmente don Oscar Rodríguez adelante por favor ya yo hablé coronel no sé le quisiera dar mi puesto a otro no es la segunda pregunta ah la la fase del periodismo ah perdón perdón bueno bueno sí a ver en dos minutos a ver a ver a ver yo igual que en el primer punto tendría que acomodarme a lo que dijo el último contertulio que realmente si vamos a hablar de caudillos pues pues tendría que tener característica de los cuatro tipos de caudillos en mi opinión y también concuerdo con él en el sentido de que es supremamente complejo encontrar una persona así dentro de nuestra tradición democrática pero eh dadas las circunstancias que estamos viendo en estos momentos en donde el misticismo parece estar eh encubriendo a los demás yo inclusive lo bauticé con todo el respeto del caso como el nuevo mesías eh creo que si se necesita algo más de pragmatismo eh y en esa me quedo para no extenderme demasiado muchas gracias mi coronel Villamarín eh hemos sobrepasado el tiempo y hemos sobrepasado ya contestamos todas las preguntas eh entonces quedamos a tus órdenes para las conclusiones y los efectos de la bendición por el día de hoy adelante por favor mi coronel bueno mi coronel muchas gracias entonces esto era una aproximación inicial un abre bocas para ponernos a reflexionar en el día de hoy que si queremos hacer política si queremos cambiar a Colombia hay que hablar primero de lo fundamental como diría Álvaro Gómez y lo fundamental es que hay unas grietas en la política colombiana vimos después que así como en una construcción se presentan grietas a pesar de que se preven muchas cosas y que si esas grietas no se solucionan a tiempo entonces la parte bonita la parte blanca de la construcción se va a ver horrible y va a poner en peligro la vida de los que viven en esa vivienda habitan esa vivienda y en la política pues sería poner en riesgo la vida y el destino de quienes dependen de las decisiones que no se han tomado para curar esas grietas oportunamente luego vimos y lo comparamos con la medicina que hay siete tipos de fracturas y que en la política también ocurren estas siete fracturas en la medida en que no se tomen las medidas correctivas o no se tomen las acciones pertinentes sino que se siga en ese círculo ambicioso de lo que nos ha tenido enredados y planteamos enseguida que es que la historia de Colombia se resume en cuatro tipos de caudillos y que en esencia no ha habido un concepto de programa de estado de visión de estado a largo plazo sino que cada uno de estos caudillos en su momento por ser caudillos no ser estadistas han pensado es en lo que les corresponde y lo peor no han dejado herederos tampoco entonces si revisamos como lo hemos visto en unas conferencias anteriores cada uno de ellos ha sido un caudillo que cree que en su momento salvó al país porque ya estábamos tocando fondo pero no dejó ningún proyecto de estado a largo plazo y no lo dejaron por muchas razones y el último fue Rojas Pinilla que había montado un proyecto a largo plazo y los cuervos que hicieron el pacto en España ansiosos de recuperar el poder para robar a dos manos para repartirse todos los cargos pues se dedicaron fue a despotricar de él con todo lo letal que trajo el Frente Nacional para la Seguridad Nacional entonces vimos que hay cuatro caudillos y los explicamos cada uno y llegamos a una pre-conclusión es que lo que Colombia no necesita es caudillos lo que Colombia lo que necesita es proyectos de estado con muchas personas formadas estructuralmente para que si un hueco se abren las filas hay quien lo llene al instante como diría el poeta Magdowall y luego vimos una lista de ocho grietas que la vemos ahí en el tablero todas relacionadas con los mismos aspectos y entonces pasamos a hacer la primera pregunta usted cuál considera la mayor inclinación del auditorio naturalmente fue la educación hacíamos la claridad en el momento de la exposición que es que hay que saber qué tipo de educación ¿no? ¿a dónde es que lleguemos? ¿cuál es el producto final que queremos de esa educación? ¿cuál es el estado de arte deseado? llaman ahora los académicos ¿a dónde queremos llegar con la educación? o sea ¿qué es lo que estamos visualizando? ¿cuál es el perfil que queremos de los educandos? ¿cuáles son las cuotas que necesitan? ¿cuáles son los enfoques? entonces probablemente haya estado gran parte de nuestra error porque no hemos podido industrializar a Colombia y no lo hemos podido industrializar porque la riqueza es monopolística porque la política de estado es así porque la violencia porque la corrupción porque y porque y porque y todos le encontramos un porque y lo mismo que el sistema tributario entonces esto era apenas como un abre bocas porque estos temas hay que cogerlos cada uno y machacarlos y encontrarle hasta formar un criterio un concepto político y luego nos devolvimos a mirar y hicimos una pregunta que tal vez no fue entendida bien por el auditorio por todos era que usted llega a un auditorio y le tiene que explicar por qué el caudillismo no es lo conveniente y tiene usted cuatro etapas de caudillismo en las cuales el país sí ha sobrevivido pero es que una cosa es sobrevivir y otra cosa es desarrollarse otra cosa es proyectarse entonces allá era donde queríamos la respuesta de pronto no fuimos claros pero esto tenemos que seguirlo trabajando porque son apenas bosquejos pinceladas iniciales pero cada tema de estos amerita profundizarlo y profundizarlo hasta que salgamos todos hablando el mismo idioma y pudiendo multiplicar las mismas ideas entonces en síntesis decíamos hay 47 candidatos presidenciales ya nombrados y yo le calculo así por encima y con él seguramente con el aval de ustedes que ya para el congreso tenemos mínimo cuatro mil cuatro mil dispuestos a ir a deslechar el presupuesto nacional pero si les hiciéramos un examen a esos cuatro mil y a esos cincuenta candidatos presidenciales o sea cuatro mil cincuenta personajes que piensan gobernar el país lo más seguro lo más seguro es que el noventa y nueve punto nueve por ciento se raja se raja en estos aspectos tan esenciales el qué y a dónde queremos llegar cuál es el estado de arte deseado cuál es la propuesta que tenemos a dónde queremos llegar bueno el tiempo nos apremia quisiéramos tener más hoy pero habrá nuevos conversatorios y desde luego bienvenidos siempre para escucharlos y también para si tienen una conversación muy interesante para ponerla sobre el tapete a reflexionar todos aquí estamos abiertos es a eso a ilustrarnos todos mañana tendremos por la mañana nuestra sesión número seiscientos veintidós de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia es un récord realmente la comisión de la verdad del señor Luis de Rux duró cinco años robándose el presupuesto y no han producido un documento serio y válido y aquí la fundación sin ningún apoyo de nadie llevamos seiscientos veintidós episodios contándole al país qué pasó en cada momento y cuál era la situación política, social económica y geopolítica de Colombia en cada hecho y por la noche mañana tendremos un análisis también muy enfocado en asuntos esenciales es cómo marcha la campaña de Estados Unidos no si Trump es bueno o malo no si la señora Harris es buena o mala o si les creemos las mentiras que dicen el uno contra el otro sino cómo marcha y cuál fue el resultado de el debate que tuvieron antenoche en el escenario de uno de los medios de comunicación más importantes qué quedó de todo ese ejercicio y qué podemos los colombianos aprender sobre todo aquí lo que queremos llegar es qué podemos aprender de lo que se debe y no se debe hacer en política no que nos inclinemos aquí a a echarle flores a uno o otro porque eso no nos van a financiar ni la fundación ni nos van a ayudar a formar personas con visión de estrategas a todos ustedes muchísimas gracias el link de acceso a nuestras actividades diarias es el mismo de hoy siempre será el mismo y estaremos atentos siempre a escuchar sus puntos de vista a que nos ayuden a participar a que nos conduzcan a pensar y reflexionar no nos gustan las conferencias magistrales eternas sino la reflexión y la participación y esa pregunta tipo periodista de dos minutos sí que es válida porque como diría el presidente TAF de Estados Unidos si usted quiere que hable cinco horas déjeme treinta segundos y le hablo cinco horas pero si quiere que le hable dos minutos póngame a pensar sobre lo medular y aquí queremos hacer eso pensar sobre lo medular para que podamos ir formando criterio estratégico una feliz noche para todos que Dios nos siga bendiciendo y nos siga iluminando muchísimas gracias de nuevo por su asistencia y coronel gracias tenemos